Las dos asociaciones de armadores de atuneros han permanecido en un segundo plano durante los 47 días del secuestro, pero felizmente tenemos la liberación, ya contamos con la liberación de los 36 arranzales y ahora sí estas asociaciones han decidido dar un paso adelante y contar cómo ven ellos la situación. Para hablar de ello, en este caso contamos en el plato de Unón de Euskadi de Euskal Televista con la presencia de John Uría, él es el presidente de OPAGAC, que es la organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores. Egunon, buenos días. Egunon. Y también nos acompaña el gerente de la misma asociación, Julio Morón. Buenos días también, Egunon. Bueno, la primera pregunta parece bastante evidente. Alacrana no forma parte de la asociación en la que representáis, pero bueno, es un atunero vasco que lo ha pasado realmente mal. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo habéis seguido estos 47 días? Pues la verdad que con mucha angustia, porque han sido momentos muy críticos y muy difíciles para todos, para el propio, los principales que lo han sufrido son los tripulantes y las familias que lo han aguantado de una manera ejemplar, hay que reconocerlo. Nosotros, como compañeros que somos de nuestros colegas de ANAVAC, pues hemos estado apoyándoles en todo lo que estaba en nuestra mano y sí, yo quiero destacar que todo el sector pesquero ha sido muy discreto durante este tiempo del secuestro. Efectivamente, destacaba el hecho de que habéis participado, las diferentes asociaciones en las reuniones con el gobierno español, no han querido en ningún caso hacer ninguna declaración, pero ahora ha pasado el tiempo, ¿cómo valorarían las gestiones que se han desarrollado, las decisiones que se han tomado, ¿cómo han transcurrido estos 47 días dentro de las puertas de los ministerios a los que los medios de comunicación y la sociedad en general no teníamos posibilidad de acceder? Pues por desgracia no podemos dar muchos detalles, porque además de no ser un barco de nuestra organización, no sabemos verdaderamente cómo ha sucedido, lo hemos vivido desde fuera, y la situación ha sido en todo momento mantener la discusión y dejar que el gobierno trabajara, porque era lo que había que hacer y ahora una vez terminado, de lo cual nos alegramos todos muchísimo y damos un saludo a todos los tripulantes y a sus familias que nos alegramos muchísimo, pues a partir de ahora sí, empezaremos a intentar arreglar el problema del futuro. Una de las polémicas que ha quedado patente en todo este asunto es el pago del rescate, se suele dar por hecho, yo creo que nadie cuestionaba la necesidad de tener que pagar para que las 36 personas quedaran libres, pero los armadores están justo en el centro del debate también con respecto a este asunto. ¿Los armadores tienen interiorizado que en situaciones como estas hay que pagar, aunque claro, es realmente un asunto tabú? Pues mira, el resto de los secuestros que se han dado en este año en el Océano Índico, en Somalia, pues todos se han solucionado con pago de rescate, sería ridículo pensar. Por parte de los armadores en todo caso, porque haría un debate sobre si lo ha pagado el Estado, quién ha abonado esa cantidad. Eso es un debate que en este momento no creo que sea lo más constructivo. Se ha arreglado el problema, que era lo que todos pretendíamos y eso es lo que cuenta, que la gente está de vuelta y lo estamos viendo ya. Bueno, pues ahora toca mirar al futuro, al presente y a más adelante, señor Uriah. ¿La seguridad privada impuesta en los barcos con bandera española es la solución? Bueno, nosotros hemos sido partidarios desde el comienzo de la seguridad pública. Ha habido una línea infranqueable para el gobierno por motivos legales, etcétera, y al final hemos desembocado en la seguridad privada. Hay seguridad privada también en los buques de bandera Seychellua, y creemos que, en fin, una opción u otra, puede haber quien sea favorable a una cosa u otra, lo que no puede haber es la falta total de seguridad que ha habido durante todo este tiempo, que ha propiciado, por ejemplo, el secuestro de la lacrana, y la seguridad privada, pues esperemos ir mejorando todos los elementos que la componen y el debate sobre la seguridad pública continúa abierto. Eso les quería preguntar, ¿mantienen su presión hacia el gobierno para que cambien de postura y más adelante, al igual que ocurre con los atuneros franceses, sean infantes de marina quienes estén a bordo y no miembros de seguridad privada? Nosotros preferiríamos que la seguridad fuera pública, pero tenemos que orientar el tema a términos prácticos, y si no puede haber seguridad pública, lo que sí queremos es que la seguridad privada funcione correctamente. Hemos empezado, creemos que por ahora la experiencia es buena, e iremos poco a poco evolucionando y detallando ese tema. Lo destacaba también al comienzo, Kieran o no, ustedes se encuentran ahora mismo en el centro del debate, porque han sido quienes han sufrido los ataques de los piratas, pero ahora mismo también están siendo objeto de crítica por parte de algunos colectivos que consideran que por qué ustedes tienen que estar esquilmando, es el término que utilizan, las aguas del Índico, además poniendo en peligro la vida de sus trabajadores. ¿Cómo se defenderían? Este es uno de los temas fundamentales que quisiéramos aclarar, porque además de que se habla de que se están esquilmando las aguas de Somalia y después de que se están esquilmando las aguas del Índico, lo primero que hay que aclarar es que la flota atunera que opera en el Océano Índico es la flota más controlada del mundo, con todos los mecanismos de control que uno puede imaginar, cajas azules, seguimientos, diarios electrónicos, etc. Es la flota más controlada del mundo. De manera que esa flota pesca básicamente en aguas internacionales y en aguas de países que tienen acuerdos vía la Unión Europea para operar en las mismas. De manera que es una flota que poco tiene que ver con las aguas de Somalia. Cuando se presentan los famosos planos de Somalia... Si vamos a recuperar el plano, me parece que enseguida vamos a poder ver el plano genérico de la zona zona. Efectivamente. Se genera una imagen como que la flota atunera pescara básicamente en las inmediaciones o incluso en las aguas de Somalia. Que son la referencia de las 200 millas. La referencia de las 200 millas. Bueno, ahora mismo las aguas donde más ataques se están produciendo son las aguas jurisdiccionales y las inmediaciones de las aguas de Seychelles.